En procura de alejar la mala suerte y atraer la fortuna este martes 13, muchos demandaron ungüentos y los más extraños artículos que tienen diferentes fines. La mayoría de los que tienen estas creencias adquieren sus productos en el transcurso de la semana para tener todo listo el martes, según relatan propietarios de santerías. Muchas mujeres buscan un limpiacasa, que es un espante espíritu, un espantadiablo, un sacalo malo. Se le hace una fricción divisional con todas las hojas de mata guanguá, rompe zaragüe y ruda, abre el camino y se hierven y se hace un lavado espiritual para la casa, para sacar todos los malos y espantar todas las malas vibras. Y más este 13, el número que siempre lo juegan, este 13. ¿Con qué finalidad comprarle eso? ¿Para alejar? Para darle un malo espíritu. Yo no creo nada de eso. Asegura que se trata de una costumbre que no ha perdido vigencia, pero la cual mucha gente mantiene bajo discreción. Máxima Delgado es de las que dice no creer en supersticiones. Pero por si acaso, evitó pasar por debajo de unas escaleras. Yo iba pasando por debajo de una escalera y después que iba por mitad, me devolví para atrás para dar la vuelta. Bueno, porque es nuestra costumbre. ¿Qué es Marte 13? Debe de morirse. Ocho de brujería, todo eso. Eso es satánico. Creen en Dios y no creen en viernes 13, Marte 13. Es mentira. Entre quienes siguen estos ritos mágicos religiosos, es normal que para los martes 13 y viernes 13 utilicen la ropa interior al revés, pongan sus calzados en forma de cruz, se levanten con determinado pie de la cama, eviten los gatos negros, entre otras creencias. Daniel Ibar, Informativos Teleantillas.